Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Lucho Animals Como vieron en el título y como les dije en un video que vieron ustedes el día lunes Vamos a hacer un poco de revisión de nidos porque varios de ustedes me han dicho Lucho, muéstranos tus nidos, ¿cómo van los avances? ¿qué está con el otro? Ya a tiempo que ya no haces revisión de nidos Bueno, así que no quería hacer revisión de nidos porque tampoco no tenía muchas novedades que mostrarles Entonces, como no hay muchas novedades, entonces dije, ¿por qué voy a hacer una revisión de nidos? Si vas a ver todo vacío, mejor hago una revisión de nidos cuando ni siquiera haya huevos O haya pichones o algo por el estilo Así que, antes con el video, quiero agradecer a todas las personas por el apoyo que vienen al canal Y a las personas que vienen a apoyar en las redes sociales, más que todo en Facebook Somos casi a 1500 personas, muchas gracias por ser tantos seguidores Y no se preocupen, a todos les respondo Solamente un poquito de paciencia porque a veces respondo muy de noche Pero ahí estamos Bueno, vamos a comenzar algo rápido porque tampoco hay muchas novedades Sí, hay algo interesante para mostrarles Pero más que todo para complacer a varios suscriptores que hayan que hacer revisión de nidos Así que, comenzamos, ustedes saben, pareja número 1, pareja número 2 Y acabamos con la pareja número... 20, creo que con la de acá, con los agapones Así que, pareja número 1 Como ustedes saben, la pareja número 1 solamente es para la pichonada Ahí están los pichones Las pichonadas, me quedan dos arcos Una chulada, están dejando de interpelizar ¿Se acuerdan que acá estaba el Acemi y no sé qué perico más? Ya pasé a la voladera Ahí está el Acemi, toda una chulada, ya está grandote Ahí lo ven Parece hino, ¿no? No es hino, sus palas son muy hermosas que están peleando Pero bueno, en la segunda pareja tampoco hay nada El de largo con el Supra Que son muy buenos padres nodrizos, eso sí Eso sí, no me puedo quejar Justo catar la escalera para realizar el nido Ellos están cuidando los pichones del portador de alaneras con alaneras Y nada todavía Todavía no sacan huevos suyos adelante Esperemos que esta vez si queda saquen uno o dos huevitos Pero si son buenos padres nodrizos, yo coloque los pichones y los alimentaron cuando fuesen sus hijos En la tercera, esas son estas piajas celestiales Ya le he puesto a criado porque ya me daba indicios tanto la hembra como el macho Recién le colocaba a nido, así que no creo que da nada A ver, espera, tengo que colocar arena de gato Más que no tengo arena de gato, no voy a comprar Recién voy a comprar o voy más tarde Aunque es domingo, también mucha gente hay O voy más tarde o en el transcurso de esta semana Y iré a comprar arena de gato porque yo lo compro en un supermercado Porque me sale más económico La cuarta pareja, tenemos esta pareja de arcos El arco super del dueño con esta full body Como ustedes ven, la arco genial tiene un poquito hinchada Que es lo que significa que en cuestión de días O capaz la otra semana cuando grabemos Ya verá algo interesante acá Por ahora no hay nada No se ve muy bien Por ahora no hay nada, pero ya verá algo interesante La quinta pareja es esta pareja de celestiales Que supuestamente me lo vinieron reproductores entre comidas Pero nada ¿Qué tal reproductores son? Que hasta ahora no me reproducen Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Yo que siempre recomiendo nunca compren adultos No me hice caso yo mismo Y compré adultos supuestamente entre comidas reproductores y nada Pero bueno Acá está la pareja de ingleses Los nietos y los rooftopes Esperando, todavía no le coloco un nido Porque estoy esperando que se encargue, que se parejen bien Y voy a esperar a su bola La pareja número 7 Es esta pareja del justo que acabo de adquirir Que ustedes vieron en el video Del macho pseudo 3 cuartos Porque es más grande como un periquito australiano Pues no llega a ser tan grande como un inglés Un perico 3 cuartos es un pseudo Portado de Texas Por eso simplemente lo compré Porque es portado de Texas Para juntarlo con un miembro de Texas ¿Qué hay acá, Lucho? Acá, como ustedes saben El criador se quiso deshacer esta pareja ¿No? Botarlo todo junto Y adquirí con todo y pichonada Son tal que los 6 pichones Si no me equivoco Ah, discúlpeme si por ahora el nido está así Tengo que cambiar el nido No hay compañero de gato Ahí vemos un hermoso Texas Opalino Hay dos Texas opalinos Este violeta Y el otro Texas que está acá Ambos los Texas opalinos Un alas claras Dos clásicos Un opalino en línea verde Y un alas claras o alas grises Creo que es el acá Alas claras Se va a flotar una chulada O también parece un Texas diluido O la gran pregunta será ¿Serán todos hijos de esta pareja? Porque ustedes saben cuando son varios creadores Siempre colocan huevos de nido en nido Y creo que eso también me hizo entender ¿No? Que hay varios pichones que no son de esta pareja Por eso que tienen varias Disputaciones diferentes de acá Pero una chulada De lo que sí son ellos son los Texas Y los clásicos El verde Como el verde alas grises Puede ser que no Pero ahí está una chulada Seis pollitos Ya están grandes Estos seis creo que hay dos Que dos anillos querían el clásico Y otro me dijo para el Mises Pero con Liger Hasta que salte de nido Pues capaz se me vaya a morir la canción criolla Esta pareja de falo Me ganaron Lamentablemente me ganaron los falo Ya están creo que con tres huevitos Lo que voy a hacer es que Termine de incubar No sé Termine de colocar siete Sus seis o sus siete huevos Y voy a sacarlos Y colocarlo a otra pareja Para que esa pareja ya descanse Ya porque Creo que esto es una entrega Ya tres extremidades Ya que descanse un par de meses Y otras para volverlo a criar La pareja número ocho Es el Está iremiendo Es el portador de alas negras En mi celestial Con la Alas negras opalina Quiero decirle que tienen tres huevos No quiero molestarle Pero tienen tres huevos Créanme que yo que tienen tres huevos Esperando nuevos resultados Y nuevos Nuevos pichoncitos hermosos Que me salen acá La pareja número Siete, ocho, nueve Diez Ah, no, que me da ahí Dije diez Es también Esa pareja Que también vieron en el video pasado Que es de un celestial Arlequín dominante Con una collar Y también tienen dos hermosas pichonas Vamos a mostrarles Ahí está Un machito rizado Línea azul también Arlequín Y una hebrita perlada También doble moño Este Rizadito Vamos a tratar de sacarlo Es que no quiero que se incomoden Este es el que más me gusta Este arlequín Azul cielo Vean celestito Qué bonito Ahí está Doble moño Rizado Una chula Este se queda para acá Como ustedes saben Hay varios suscriptores míos Que Normalmente los que me siguen Son personas que comienzan Y a veces sean periquitos así Economistas Y ya tengo esta parejita Para darles para todos ustedes La pareja de Alas Neras Todavía no hay nada Podemos revisar Completamente nada Y esperar a su boya Acá está Bueno, está vacío acá La parejita de ninfas Las ninfas Vamos a ver las ninfas Pusieron Cuatro huevitos De esos cuatro huevitos No, perdón Tres huevitos Yo pensé que eran cuatro Lamentablemente Dos no salieron adelante Uno no salió adelante Uno nació Pero falleció A los dos Tres días fallecieron No tengo ni idea Por qué decir No la han calentado Me imagino Y solamente salió adelante uno Un pichoncito Ahí está ¿Ves cómo se mueve De lado a lado? Más cerca Más cerca Ahí está el pichoncito No sé si le enfoca bien Solamente salió adelante uno Bueno, dale punch A ese único canacín Pero siempre con todo el cariño posible Acá como ustedes saben Acá hay dos opas No la molesto Porque esta opa es muy celosa No creo que después pasear O se vaya a amar algo Pero acá hay dos opalinos Una chulada Aparece el machito El mayor va a ser un Ewing Al pareja Está pintando esa pluma Ah Esta pareja también El multiportador Yo le digo multiportador Porque porta Texas Si porta Alas negras O porta falo No me acuerdo muy bien Doble moño clásico Está con una hembra falo Violeta Pero ya está entrando el nido Ya hay que quiten el nido Así que esperar con paciencia La pareja de alas negras Con el alas negras De Chile falo También Disculpenme Lo que he movido Acabo de la silla La escalera Acá también tienen Cuatro hermosos pichones Que ya saltaron el nido Disculpenme por el nido Puedo cambiar Como recién le acabo de decir Voy a comparar A esa área de gato Pero ya está saltando el nido Está muy muy negroso Bien negroso Me sabe estar aquí Ya está saltando el nido Y esperar Esta pareja también Ya tienen dos huevitos De la alas negras Fen celestial O pares celestiales Es un gran criador El caraballillo Con ese machito También una chulada Rostral a las negras Clásico También ya hay Soprecitos acá Hay tres huevos Más que no llego Esto todavía no llegaría Normal le mostraría La pareja de Texas Ya tienen creo Sus cuatro o cinco huevitos Ahí tienen Tres, cuatro, cinco huevitos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Son cuatro Uno es adoptado De un falo Y esta pareja De falo Que todavía no Ha ido absolutamente Nada Porque recién se le he colocado Y esta pareja Tiene que no le pongo Nido Tengo que colocar Nido Bueno Sería todo Espero que les haya gustado Algo rapidito Nomás para que no se aburran Como tanto me pedían Todo lo que ustedes me piden Yo lo concedo Ustedes saben Lucho siempre concede Pero bueno Me despido Si no has suscrito Suscríbete al canal Que esperemos este mes O hasta julio Llegar a cinco mil A los cinco K Suscriptores Sería magnífico Cuídense Abrazos y bendiciones Hasta luego